leí un como un meme que tiene miles de compartidos en facebook que dice estamos en el dice estamos viviendo el peor momento en la historia de la música en términos de calidad y en términos del nivel de artista que llega a la popularidad ese meme es como que son una mierda y yo me mordí y dije no cabrón han habido momentos peores y de repente en nuestro chat veo cosas como alguien una artista creo que argentina se llama bb tricks estuvo este fin de semana en en cochela en lo la palusa señoras y señores esto es bb tricks y de repente veo hay un artista que se llama sexy red que tiene un tema con drake y voy a poner un pedacito para que no me den copyright vamos a ver cómo sexy red interpreta ese grito en tarima deja que están ready para escuchar esto están ready estamos ready la cuestión es que se tiró esta la de el monarly guerra el monarly guerra y un cabrón es que tú tienes cuando tú te paras en un escenario a usar los muslos de de saco de boceo cabrón está bien feo esos tatuajes pero pero olvídate de eso desempeño escénico muy malo estamos los artistas están demasiado protegidos en el estudio porque pues es bien difícil tú ver cuán producida está una voz pero mano trata de proteger esa voz cuando con con autotune cuando te para en un escenario hay manera protegerte con corista pero eso está diablo malo con cojones macho lo oído es lo que está cabrón macho estos tíos de puta estoy rompiendo dice aquí comba que quizás que ya no se estaba escuchando bien en su in here son los monitores pero definitivamente no se estaba escuchando tú crees que estamos en el peor momento de la música si no sabe como que hay cosas cabronas y adelanto bien hijos de puta siento que estamos consumiendo la malo estamos en el peor momento por la gente que consume y hace que esta gente se pegue pero hay un montón de gente talentosa que usa música igual creando un diferente género pero obviamente el género urbano entró a ahora está más metido pero dentro del género tenemos productores que también mezclan un montón de cosas de el disco de tiny está bien cabrón el de reinauso que son cosas producciones bien cabronas que pues lo veo que es un buen momento refiriéndonos al urbano y pero hay cosas en el margen pero lo que está consumiendo la gente hace parecer que sí que estamos en el peor momento o sea estamos en el peor momento en el cual cero talento sobre el que tiene talento es una mierda sobre el que tiene talento está en su casa pasando hambre pasándola mal con músicas cabronas también pero la gente no lo escucha tú sabías de sexy red no sabía de sabía visto el vídeo de drake ese vídeo tú lo habías visto el vídeo lo había visto pero ni sabía sabes como que sabía de sasa un ejemplo que eso cogió un bochinche porque parece que ellos fueron ex en algún momento trae y ella y pues tenerle en el vídeo y ponerle en el disco fue como que ella usaste a tu ex para esto qué sé yo pero cuando veo el vídeo que veo a la persona no sabía quién era y cuando vi el vídeo está cabrón porque el vídeo es como un reality como si ella hubiera parido están jangueando y de momento ya rompe fuente ella haciendo baby red o sisa cuál es la que pare yo creo que es ella parece que es real el vídeo parece que es con ella a ver vamos a parir ya mismo entiendo está bien hecho es una idea creativa pero y está cool la canción pero hacer esto pero no sabía quién era pero está cool pero eso tú sabes que yo creo que en ya nunca ha hecho un show en vivo de verdad o sea yo creo que ahí hay bueno búscalo por ahí concert ever nunca ok dice aquí en google en ya has not officially toured or performed a live concert most tv appearances have been accomplished by their lip syncing to her original record o sea nunca ha habido de acuerdo esto yo vi un meme los dos días por eso es que lo sé no es que yo estaba buscando esta persona cero chavo de gira tú sabes cuando se volvió popular en ya de nuevo cuál es la película de de gran turismo cómo se llama la película de esa del nene gran turismo se llama pues en la película de gran turismo by the way el que no la haya visto está brutal creo que la tienen en netflix pues él está como hookeado con una canción de en ya es una canción cabrona y en esos días estuvo como que vi un viral en ya y vi un meme como que ella es un recording artist una artista de grabar grabar y eso está bien oye eso está duro quizás ella sabe mira yo no tengo el torque para o quizás es que o que el range vocal se le apaga ella puede o sea no 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 puede sostener la voz por más de un tema o quizás es que está bien manipulado quizás es que las grabaciones están tan post producidas que ella dice yo nunca voy a poder duplicar eso en ningún escenario en el mundo o hacerlo por tanto corrido o sea que de momento se dan 15 fechas de diablo yo no no puedo pues sabes que este este sexy red debería ser como una en ya y sabes que quizás este de bb tricks no ella no debería hacer nada ella yo no sabía de bb tricks sigue tu camino para otro lado tú tú no no sabía tampoco tú no eres tú había escuchado y tu comba había escuchado algo de bb tricks pero tú tú fuiste el que lo pusiste en el chat de nosotros verdad sí que en verdad estamos pero pienso yo que si tú te vas a parar en un Lollapalooza ya tú 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 tienes following con cojones esta cabrón que le inviten a ella a lo mejor hay un montón de artistas más que ni les dijeron pero así debe ser problema yo pienso que como tiene following ajá pues vamos a la llevo la gente piensa que y es pero no están probados en vivo como es que se llama ese es el problema del futuro ahora también tienes que meterle desde que empezaste cabrón esta cabrón también pero también reconocer aquí está el instagram de ella de acuerdo a trap house latino pero es parte de ella del spotify como es que se escribe es que no veo de aquí belly se casi con zeta b e l i no pero belly en afuera es para buscarlo en spotify como que afuera porque ahí en internet está como que junto pero tiene como lo puso ah pues bb tricks b b d b b b b b b tricks ya me salió de una cabrón doscientos setenta y cuatro mil oyentes mensuales si que tiene y sus canciones tienen dos millones un millón cinco millones si estaba pegadita está empezando a mover si sabes que quizás tú coges a esa nena quizás quizás se escucha cabrona dándole tengo que escucharlo en verdad parecemos unos geir el mamabicho no pero es que se escucha bien mierda no estamos geir en nada es que se escucha bien mierda ahí es que nadie en el camino tiene que haber gente que te diga estamos empezando no es tu momento para pararte un escenario ah te quieres parar un escenario pues sabes que vamos a hacer un espectáculo con coristas vamos a tener un bandón o vamos a tener el verdadero como se llama el que hace el autotune en el espectáculo un sonidista sonidista que te cuide bien cabrón el micrófono que usas tiene que ver pero no sé no sé creo que están brincando muchos pasos en verdad y lo hemos hablado antes en el podcast como que ya ahora ya hacer la discotiquita o los proms ya eso nadie lo quiere hacer y en verdad si tienes que pasar por esa calle para romperle en vivo no hay forma de que yo pienso que no hay forma más que haciéndolo esa es la forma de que tú te mejoras en vivo pero creo que sin cabrón la están tirando los leones yo creo cabrón pero en Spotify la pista se escucha cabrona si en Spotify la pista se escucha el tema está cabrón o sea no es se escucha vaga se escucha cabrón se escucha vaga pero se escucha se escucha que tú puedes rockearlo ahora pensando yo creo no me acuerdo yo creo que estaba en casa de alguien sabe a quien se me pareció y la puso creo sabe a quien se me me encantó ahí que canción es esa vive España ok esa canción verdad obviamente él tiene el celular puesto ustedes no lo escucharon pero se escuchó cabrón se me pareció también a como un poquito del flow de maria angelic maria angelic que se llama maria si eh ahí se escucha gufia pero pues ahí está el problema aquí te escucha gufia pero cabrón ahí se veía bien faragón que pasa eso sí eso sí es bueno ese está rompiendo con Dios cabrón ese está en Perú dándole con eso cabrón anyway nada te quería empezar con eso siendo un fucking huele bicho perdón pero en verdad me sorprendió que en el mismo fin de semana ya hemos visto dos ejemplos de alguien que carece bien cabrón de experiencia escénica y está en un tarimón es verdad hay que hacer los promos hay que hacer los cosas no ya yo pienso que eso murió aquí también lo de sí ahora el choliseo ahora el coca cola o sea de coca cola y choliseo ya soy nuevo que paso estoy aquí cabrón no tiene ni lógica o sea no tiene ni 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 lógica cabrón tienes que pasar por todo eso ay para el carajo también ya tú empiezas en 3.000 o sea tú eras nuevo y tu show vale 3.000 pesos arrancando para el carajo que el el que cantaste a lo mejor gratis ya que el día allí o te dieron 500 pesos o te dieron la dieta o te dieron 800 ya es o 1.000 ya es este mundo 3.000 5.000 arrancando y es como que cabrón sabes lo que me impresionó cambiando el tema este fin de semana el viernes salieron los boletos de los shows de Bad Bunny en Puerto Rico y de repente de buena a primera hay en la fila virtual medio millón de personas en fila para comprar boletos cabrón que eso está bien loco pero yo siento que eso es cabrón todo el mundo o sea no es como PR nada más claro como había dicho el extranjero pienso que es bien cabrón y está cool voy a llevar a Bad Bunny en PR o sea me voy a llevar maybe una sorpresa que no todos los se llevaron en el tour porque Bad Bunny siempre hace cosas diferentes no y aquí va a tener más incluso en el mapa en el mapa que vi dice stage en los dos lados parece que van hay tarima aquí tarima acá de verdad como lo que vi creo que es move de seguro ya pues viste no sé lo que he visto en los stories no veo que sea así los espectáculos de allá este si ve que mmm 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 hay dos tarima eso está interesante wow hay dos tarima y o sea alrededor de la gente y vea la stand-in está en el medio esto va a estar bien cabrón mmm so ya eso te deja que haya algo diferente decirte o sea porque no sé yo no he visto eso en los otros shows so pues el extranjero dice ok es PR va a botar la bola va a venir todo el mundo hay diferentes cosas a los invitados pueden venir más estoy en PR me puedo quedar días de más este si eres bien fan y escuchas las canciones a lo mejor dice ah pues vamos a ir a la placita o a los sitios yo tengo un pan en Colombia que vino y ha ido como que te apuntan a veces lo que escuchan en las canciones a padillas y quieren pasar hasta por la Valdoriotti entiendes como que ok en la canción donde es la Valdoriotti dale eso hay gente así o que quieren visitar la perla o que quieren visitar un caserillo simplemente por lo que dicen en las canciones o que pasa son como que cabrón él menciona si yo no me equivoco en el tema que él tiene en data en el tema que él tiene solo ochentoso ¿cuál? en Mojave Ghost en Mojave Ghost él menciona hasta la Ashford yo creo la Ashford esa es la calle de Oachan ¿verdad? de Oachan Park no yo creo que es Condado es Condado allá al frente de los hoteles creo ah ok pues anyway pero yo creo que esa calle sigue yo creo que es la misma yo creo que es la misma cabrón esto es una mierda callecita cabrón pero siento que todo boricua es que no me acuerdo de la línea de ¿sabes qué dice? pues que tienes experiencia ahí cabrón ya sea corriendo caminando parqueándote qué sé yo buscando un esport para la playa ok aquí da un break este quizás estoy yo disparatiendo y no Ashford no yo creo que es en otra o sea sé que creo que es en otra pero pon Ashford Bad Bunny lo más probable que te sale y cambiaría la gloria y mi riqueza pero solo por saber no es aquí él no dice aquí el nombre de Ashford no me acuerdo pero si pones Ashford Bad Bunny te va a salir obligado de Genius o qué sé yo si esa 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 línea esa canción ahora dice Bad Bunny nació en el hospital de la Ashford ay whatever ah y es donde él pintó Black Life Matter también en la Ashford ah sí por eso es anyway whatever qué viaje pues cabrón ok pues a raíz de esto que ha pasado con los medio millón ha surgido una conversación de que deberían ¿verdad? esto obviamente boricuas opinando que deberían clausurar la venta exclusiva para boricuas ¿tuviste eso? eh no lo he visto escuché que hay gente quejándose y que no sé cómo tú tienes ese dato o sea tú de acá porque también si alguien de que brega porque rápido empezaron a ver cuentas de Twitter revendiendo los boletos y eran gringos todos los que estaban revendiendo eso es en verdad no me consta eso pero entiendo que por ahí va la la sospecha de hay gente que no son boricuas comprando ese boleto creo que también escuché que parece que no te cogía la tarjeta de de Banco Popular y eso a mí me pasaba con las tenis o sea con con film yo tenía que usar la de la de Apple como que la visa de de perro no me la cogía a veces siempre que tiraba con la visa me salía error ponía la Mastercard y y podía entrar a la rifa tú jere incluso Paypal pero pienso que es más de Banco Popular eso en Paypal si tú tienes otra tarjeta puedes ponerla para que te depositen el mismo día te cobran 50 chavos un ejemplo cuando ponerla de Banco Popular te dice tu banco no lo permite jere viste lo de lo de que hay gente en PR quejándose de que las taquillas de Bad Bunny muchos americanos las compró sí qué piensas de eso está jodón pero cabrón estamos hablando de un artista ese es su nivel de fama cabrón gente quiere viajar para acá verlo porque ¿sabes por qué? porque también nos han vendido que en Puerto Rico él da los mejores shows y de momento ¿cuántas veces nos han dicho eso allá? con todo el concierto nosotros lo hemos dicho ajá pues ya cabrón ya se brandió de una forma que el gringo dice ya dicen que se dan los mejores shows pues voy para allá y coronaron taquillas y eso causa que pues los que viven aquí pues se quedaron muchos se quedaron fuera digo pienso yo me estoy yendo en un viaje ahí pensaría yo que eso cabrón porque está cabrón también si lo que la gente pelea también es como ellos coronaron entiendes si la fila era tan grande porque no sé a lo mejor el sistema allá pues les conviene porque no está todo el mundo en PR claro está aquí todo el mundo la vez dándole a lo mejor si tú vives en Texas de ese medio millón imagínate que ese yo alguien en yo no sé dónde pues a lo mejor no sé cabrón no creo que sea así me imagino que el sistema pero no sé cabrón yo estoy seguro que de ese medio millón ni cien mil eran de aquí era la gran mayoría de la gente en todo el mundo en todo el mundo cabrón cuando hay un concierto usualmente uno algo viral dice diablo hay una fila de cincuenta mil y eso estaba hijo de puta diablo cabrón pero por diez veces medio millón y el que fue en el Irán había mucha gente de diferentes países no sé si se sabe como que de diferentes países que pienso que pues maybe no es nada más el gringo no estoy defendiendo a nadie no 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 yo sé también la guerra que hay pero es Bad Bunny ya Bad Bunny es cabrón toda Latinoamérica todo o sea todo Estados Unidos es mucha gente cabrón no es nada más el gringo es que está todo el mundo comprando la jodida taquilla cabrón y sabes que también yo pensando otro viaje otra pajita mental cabrón que fue lo primero que pasó cuando él salieron las taquillas del Most Wanted Tour eh diablo eso está bien caro acá los precios están un poquito más al nivel y el que se quedó fuera allá dice diablo pues me voy para Puerto Rico wow y le meto al pasaje lo que puedo pagarle una taquilla en el Most Wanted Tour ahí están los precios esta día y me llevo la taquilla barata wow esta cabrón que tengo una camisa Bad Bunny hoy también cabrón no fue planeado ahora que dice eso entiendo más todavía sabes si la gente lo que no entiende es demasiado atractivo cabrón el show aquí pero el problema es la gente lo que está peleando no es que la gente venga es porque esa gente gana y yo no y yo no o sea es como que porque esa gente tuvo el privilegio de poder coronar taquillas y yo no porque son más y parece que hay mucho boricua que se quedó fuera pues cabrón no sé puede ser igual cabrón un el extranjero llegando deja mucho dinero también a Puerto Rico tiene un pasaje tiene hotel comida hay muchos chavos también la mayoría la razón es la razón es que habían medio millón de personas y ni siquiera una quinta parte son los de aquí claro que va a aparecer cabrón ese el turismo en esos días va a estar al garete yo creo a mí una vez me dieron que aquí no había ni ni diez mil habitaciones de hotel en Puerto Rico cabrón eso está bien loco pero ahora yo pienso que los Airbnb van a guisar los Uber van a guisar o sea como que esos dos días va a estar el lado loco cabrón esos dos días se va a mover la la economía bien cabrón vi algo de alguien que no me acuerdo si el mismo tiquetera le tiró una alerta en rojo y decía otra fecha ah mira decía nueve nueve ah obligado cabrón yo pienso que vendió dos pero es casi lógico que va a abrir una tercera pensaría yo mentira me corrió ahí cerca de quince mil habitaciones pero anyway me parece poco en Puerto Rico es que aquí no hay tanto hotel así porque hay muchos boutiques y mierda que no tienen ni tantas o sea como que pero con Airbnb es que ahí ahora es que todo el mundo cabrón Airbnb cuántas habitaciones habrá en el MGM Grand lo del lío de de dos mil Bruno Mars MGM Grand oh man yo pensaba que más si 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 cuánto 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 en el MGM hay quince todas las que llaman pues cuántas tú crees cuatro mil voy y voy y el garete yo pienso que algo así yo me fui dos mil dos mil me voy mil doscientas cinco mil yo digo y la puñeta diablo seis mil ochocientas cincuenta y dos sabes que sabes que sabes que volviendo a lo de Bruno Mars cada persona que vaya al concierto si saca una habitación por noche y le mete veinte pesos al 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 casino al casino cabrón triplicaron los chavos desde el 1.5 por show del 1.5 millones nada estamos haciendo referencia a otro podcast de hoy diablo cabrón un hotel un hotel en Las Vegas digo que es gigante tiene casi la mitad de las habitaciones que hay en todo Puerto Rico cabrón eso un poquito te da la perspectiva de cuando nosotros hablamos de turismo el tamaño de turismo que recibe una ciudad como Las Vegas versus el país de Puerto Rico pero cuántos hoteles hay en PR buena pregunta fíjate yo pensaba que habían bastantes como 200 silence yo creo que nadie está keeping track como de los 15.000 en el 2007 habían 169 ahora mismo la última vez que se recobró la data fue en el 2017 con 147 que no hay tanto no entonces son bajitos si si por eso que es lo que digo hay cierta resta te vas para hay uno en cada pueblo hay algunos chilling pero yo creo que también hay AirBnB con no AirBnB están al garete como cuánto pero hay AirBnB más que habitaciones de hotel más de 15.000 cabrón si nosotros estamos si tú caminas para ahí ahora mismo hay un AirBnB cabrón en esta resta a lo menos que uno piensa hay unos AirBnB hay un AirBnB un edificio hay un cojón más de 10.000 sobre en total entre AirBnB y seis habitaciones hay 25.000 yo pensé que la estadística de las habitaciones ya contaba yo también hubiese pensado pero no parece que no no porque hotel hotel no 15 más 10 25.000 bueno supera los 10.000 pero fíjate cabrón hay hotel es que yo pensaba que había más ah pero mira aquí en el 2022 dice sobre sobre 15.000 unidades de AirBnB carón por eso es que usted suscríbete a este canal mira esta conversación está aprendiendo pero saca la cuenta si hay ciento y pico de hoteles si puede ser como 30 ajá como cuántas habitaciones hay por hotel más o menos lo que pasa es que varía porque seguro en esas cifras hay boutiques si pero para tener un promedio 169 147 entre 15.000 y ese concierto cuánta gente va a traer o sea cuántos tickets cuántos tickets son como 16 por ahí por 2 y abajo es 147 bueno por lo menos por el tour a ver cómo caer en el pero en la última vez eso lo manejaron bien en un verano sin tío en un verano sin tío aunque era este dejaron o sea no vendieron sobre y qué bueno que hagan eso en verdad porque se nota que prefieren la comodidad del que está ahí vacilando a querer llenarlo ahí bien cabrón mira aproximadamente 102 habitaciones ya así que me imagino que hay algunos que tienen más pero ya lo si no es tanto que loco cabrón no espérate 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 147 por si si 100 habitaciones aproximadamente en comparación de 6.000 6.000 en uno nada más what the fuck pero aquí dicen que van a construir un hotel de 6.000 habitaciones es que también la infraestructura de Puerto Rico se tranca todo si tú metes un cojones cabrón vamos a hablar claro tú sales del choli y es un tapón es un bath trip entonces es un tapón te vas a la te jodiste por es que hacen todo cerrado siento que es que hacen todos los parkings cabrón si tú tienes un parking tienes que tener a la hora de de abril cabrón tienes que tener que salgan carros para allá pero aquí es todo una entrada una salida o dos como muchas hacen parking donde sea como que pienso que también es eso cabrón tienes que contratar a alguien para cuando empiece a salir la gente mover para manejarlo cabrón es como que cabrón aquí todo es un cric yo prefiero irme trataron el tren se suponía que apaciguara ese problema pero cabrón el tren nos quedamos en la primera fase del tren nosotros se suponía que el tren creciera para el choro y nosotros siempre vamos en tren no fallamos oye siempre estamos presente ahí caminamos un poquitito la estación que está ahí nos fuimos cuál ha sido la vez que más pompioso ha sido el tren para qué concierto buena pregunta para el listening party porque todos fuimos vestidos de cowboys y cuando entramos todo el mundo nos vio y empezaron a reírse cabrón nosotros les cantamos allí a mi me sorprendió cabrón yo pensé que todo el mundo pero que bueno que no pasó yo pensé que todo el mundo iba a ir vestido así me imagino que ahora para el concierto va a pasar pero para el listening nosotros nos vestimos de vaquero y pensamos que eso era lo que era el flow y no había casi nadie eso que nos veíamos super diferentes y era estábamos bien a lo loco cuán importante es que un artista toque esa fibra de como fade el verde ¿sabes cuánto le añade eso a tu marca? ha hecho un montón le añade bastante ¿quién más tiene eso? este John Mico lo hizo con Rosita Barboni lo hizo un verano sin ticket fuera playero este cabrón hay un montón de gente que tiene cosas cabrón el cabrón el cabrón pegó las gafitas aquellas de las rayitas y el doble polo el doble polo eso yo nunca me lo puse pero las gafitas las tuve y las derretí porque brillaban en la oscuridad y las dejé en la luz ¡ah! eso va a brillar cabrón se derritieron así si porque tú pensabas que mientras más tiempo la dejara más tiempo iba a durar la brisa iba a poder alumbrar el cuarto completo así y se derritieron vieron que Cañeweb dice que se inventó todos los géneros musicales que han surgido en los últimos 20 años baby he's back cabrón está todo el mundo hablando de eso pero después le dimos la noticia bien y él está hablando más de Chavo como que él dio la fórmula para que todo el mundo cobrara bien parece eso como que que esa se fue es que el clip es otra cosa pero siento que pero si era algo de como que de cobrar cabrón no sé no me acuerdo muy bien ahora mismo pero era algo de cobrar o sea es como parece que él él puso a cobrar a todo el mundo bien como que eso es lo que él se refiere más ¿quién hizo eso en PR? ¿el qué? ¿quién quién como que empezó a orientar a la gente de split sheets y de pues más no sé según la película Vicocis los de menudo la dijeron a Vicocis papi menudo revolucionó papi tú estás pegado en México cabrón ¿qué carajo está pasando? ¿cuánto tú cobran ese máster? ya creo que era el de menudo no me acuerdo si estoy disparateando sí creo que era menudo ajá so ya ahí menudo tenía algo o sea había alguien ya que sabía de la vuelta de que hey tú puedes cobrar regalías o sea que desde allá viene pero no me acuerdo quién lo hizo más certero ahora son creo que todo el mundo hablando mierda pero en verdad no sé alguien debe si saben en los comings y ustedes son los duros todos son los duros mira ayer viste esto que el concierto va a tener tarima en ambos lados y es que ya he visto todos los tiktoks es la misma tarima no no que el ya yo sé cómo se ve eso básicamente ah so esta es la misma tarima en el US también es así sí una tarima en ambos lados y esa tarima sube y creo que es la que ahí es que cae en la otra ah pues ya en los dos lados ah so esa tarima sube y el pasillo se conecta cuando las tarimas suben no es que el pasillo baja pues no pues no sé si el pasillo está desde el principio fíjate pero no sé si baja en verdad puede que sí puede que sí puede que sí pero cabrón a mí me dio risa porque yo le había dicho a Buhi como que una de las funciones de él y salió el adio y obviamente el adio está en la plataforma esa con Bad Bunny y yo dije como que y el adio estaba ahí escondido porque obviamente es lo que empieza la canción pero no después vi un clip de otro ángulo y la tarima de una de las esquinas subió mientras ya Benito estaba arriba entonces cuando empezó la canción ahí salió el adio en el se trepó a la cosita esa la tarima que flota y lo otro bajó y cayó en su sitio cabrón vieron lo del juego de los Lakers sí cabrón no lo he visto el juego de los Lakers de el sábado el sábado ¿verdad? contra Warriors algo pasó con el con el shot clock encima de uno de los canastos ¿verdad? el shot clock en general eso afecta todos los shot clock se dañó y se tardaron 20 minutos en resolver se dañó quedando 19 segundos del cuarto del cuarto para que se acabara el juego ya lo está acá ahora yo lo voy a terminar y estaba empatado algo así estaba en un momento caliente pero el problema es que pensaban un ejemplo ah ya lo resolvimos dale y cuando sacaban la bola y la tocaban otra vez el shot clock y Lebron hacía como que verá como que otra vez o los mismos referees se daban cuenta enviamos un texto que no te entiendes y afectó por un ejemplo afectó que ganara otro equipo pues no sé si afectó pero Curry sí dijo como que ah eso es lo peor que pudo haber pasado porque cabrón el cuerpo de ellos está hecho para seguir entonces ya el mismo dijo como que diablo la veje pues me jodió porque estoy esperando ahí 20 minutos y el cuerpo se me o sea el cuerpo ya piensa que se acabó el juego eso empieza ahí es que ellos empiezan esos procesos de recuperación y todo eso eso ajá básicamente afectó papi brinca cuica cabrón ajá pero se sentaron ahí espera el cabrón porque hace el y calienta calienta papi que si no se te enfría el cuerpo pero cabrón me dio risa a Barboni se quedó pegado ajá Ben Affle Ben Affle estaba aborrecido cabrón pero guau en LA que bochorno cabrón cabrón como es posible como no tienen un chocolate reemplazable se supone que eso sea lo que pase y no sé que pasó en el CryptoDop con harina de los ángeles que no hubo una solución mira noticias por eso es que el BSN es mejor eh The King of Latin Trap acaba de postear algo bien interesante yo espero porque no vale que esto sea un no no lo que pasa es que Sengo Sengo lleva un rato haciéndome así con el celu me lo acaba de decir eh Bad Bunny y Gabriela fueron vistos juntos en Los Ángeles informó Univision Ave María que cosa nueva ay no sabía ay ya lo Sengo bien bochinchoso ya lo Sengo pero oye yo creo que todo el mundo siempre ha dicho que ellos no se chichan todavía ellos tienen una relación súper rara yo no sabía a mi me sorprende a mi esto me sorprendió ay en serio gente dime cabrón como que a ti no te sorprende yo siempre ha sido así hasta cuando estaba con Jenner yo no estoy en la vida de ellos y esto soy yo especulando pero pero si cuando estaba con Jenner estaban en un bote junto una vez que dijimos y vimos los que estaban en el mismo sitio jangueando y todo pero nunca lo pudimos confirmar eso si no pero ahora todo el mundo lo sabía cabrón si eso se sabe si ese cabrón hasta le da gracia en una canción y no estaban ni juntos ok o sea yo pienso que ese es su como te explico su amor cabrón ella fue para Cochera ella está ahí ella fue para Cochera cuando él hizo Headline y ahí estaba hay un montón de cosas y no es que lo saben no es que ah lo sabemos es que salió público cabrón igual en la misma página y ahora que no él volvió con con Devin Booker pues que él volvió con Gabriela que pajo el body no se deja ahora nos pueden retratar pero es bien loco porque hace dos días o ayer estaban diciendo que él estaba con una street de Brasil una brasileña después de otra ya no se que pues cabrón ellos sabrán pues cabrón cuando se trancó el juego eh la el crowd cam eh fue tan gracioso porque tú ves así Ben Affleck cabrón yo me llevaría también con Ben Affleck yo siento que tú dices nos parecemos cabrón o sea un tipo odioso cabrón ese tipo es un hater a ver si sale así jajaja y hay un nena al lado calzando una pierna cabrón sí creo que uno de los hijos de está cabrón estás en la en la en la silla más privilegiada en uno de los eventos deportivos más costosos en el mundo y estaba así pero eso es culpa de que ponchó la cámara esa no lo hicieron a propósito porque después cortan a barbón y hasta Kim Kardashian estaba aborrecida Kim Kardashian estaba por ahí con Saint el hijo de ay estos artistas se aborrecen por vente vete 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 no pero alguien me dijo no sé si fuiste tú o tú que el juego se paraliza y no hay nada de espectáculo ni las pantallas ni cheerleader no había cheerleader no había nada cabrón esos 20 minutos no están en el script es como que ya las cheerleaders fueron cabrón este mundo estaba cambiado ya cabrón eso está bien loco pero coño el NBA cabrón estamos hablando de lo que se ve como la liga élite del balonceto que lo es la liga élite choclos cabrón y por qué carlitos por qué eso fue tan difícil resolverlo como lo resolvieron jeremia cabrón tuvo que el announcer del coliseo cada 5 segundos que pasaban bueno 15 20 nunca lo resolvieron 15 nunca lo resolvieron ya lo cabrón 20 minutos más no resolverlo la verdad que pero yo pensaría ok estamos hablando que el shock clock obviamente uno piensa en el shock clock y tú dices como la ves en eso un reloj independiente pero ahí está todo conectado con la producción me imagino exacto cabrón ellos tienen aplicación que sale animada en el centro eso cabrón eso es un sistema bien complicado eso me imagino que son las aplicaciones Airbnb y app también el shock clock funciona cabrón no sé tiene que estar bien conectado pero resuelve esa mierda cabrón que no se pudo resolver que complicado es el shock clock te imaginas que ese tú has llevado una vida ahorrando para ir a ver los Lakers y de momento ahorraste toda tu vida compraste el boleto esa mierda de juego están 20 minutos de más ahí viendo a los jugadores cabrón exacto eso sí cabrón ves a Curry ahí enfriándose todo viejo ay está cabrón vi este fin de semana hablando de Bad Bunny la la el premio que él y y D-Rock anunciaron en los Oscars creo que el premio se lo ganó una película que se llama Zone of Interest y pero la quería ver pues vamos cabrón que clase la película está brutal mente mierda cabrón es una basura y me encojono que es una basura la película esa cabrón ganadora de Oscar en Rotten Tomatoes tiene 100 el audiencia le dio como 80 está todo el mundo me mandillo de coño pues vamos a ver cabrón no la he visto por favor está bien lenta ok les voy a contar una historia hace muchos años cuando yo trabajaba en la última agencia de publicidad donde yo trabajé se llamaba Vividio una agencia famosa yo trabajaba en el departamento creativo me sentía bien privilegiado de tener ese trabajo el jefe para ese entonces era un costarricense y ese costarricense sabía que yo era fanático del cine y me dice un día quieres conocer a venicio del toro y yo ven venicio del toro tiene una tiene una tiene una una actividad una especie de actividad en el museo ese que está en la de Diego para ir para allá a ver si lo conocemos cuando yo llego al museo lo que es es un evento de gala en donde él va a presentar una película clásica japonesa y yo hay 300 personas yo no voy a a hablar con venicio pues vamos a sentarnos a ver la película y la película era una película importantísima de verdad de la historia del cine japonés por cabrón el director Hirosaki Kurosawa algo así un tipo bien importante y yo vamos a ver esto en blanco y negro una película antica super vieja empieza la película y la película empieza con un japonés obviamente cargando un balde de agua o dos y tú tú lo veas así que mira una colina para arriba y él tiene que llegar a la cima pues empieza a caminar y cabrón toda la película todo el camino cabrón corten esa mierda y llegó ok dale vamos quien editó esto pues la película yo sentía que era bien lento porque te enseñaban todo el camino pues cabrón zone of interest es así también por ejemplo la película empieza y boom y dice zone of interest y de momento empieza a ponerse negro las palabras y tú dices ok ahora va a empezar la película tres minutos es negro te lo juro pero a escuchándose algo unos pajaritos porque la película es importante el sonido te voy a explicar por qué es importante el sonido porque la película y les voy a vender la película y yo sé que pa' la gente va a decir coño eso suena super interesante pues véanla de ti véanla tú eres loco véanla tú eres duro ok la película se trata de esta familia alemana cuyo el patriarca el papá eh está a cargo de Auschwitz Auschwitz fue un centro de un campo de concentración en donde mataron a miles de judíos en la segunda guerra mundial y la familia vive en la afuera de Auschwitz inclusive desde el patio del frente se ve el muro y se ven como los bunkers obviamente lo que la película te está ilustrando ya veo él está diciendo coño a mí me explicaron algo y se escucha cabrona la historia la vida es como la de pijama como la de stripper pijama pero eso es un peliculón entretenido donde hay un dilema hay un problema hay un una catarsis hay un clímax hay una resolución hay una historia principio medio fin problemas villanos pues esta película ellos tienen su vida cotidiana y tú escuchas tiros y ves el humo del tren llegando y tú dices ese tren allá atrás está lleno de judíos que hay 5.000 judíos que van a encontrar el fin pero tú nunca los ves tú nunca los ves ok que nunca se ve el problema de allá nunca siempre en la casa acá el papá dejando de saber a la gente no miren eso entonces pero también hay cosas cotidianas en la vida yo que tú dices por ejemplo la esposa del patriarca eh le escucha cabron patriarca o sea es que no creo o sea del 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 malo la que tú dices ah el que rapea con Alex Akin la esposa de Alex Akin eh la patriarca un saludo pues ve Alex Akin es alguien alguien que quizás le dan la oportunidad de estar ahí en 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 Lollapalooza y va a lucir mucho más cabrón que que verdad creo yo que le den la oportunidad a ver cómo le va anyway hay una escena que le da la la llega un un coat un abrigo de 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 piel de de piel de de una cosa bien cabrona y tú ves que la la esposa se lo está probando y mete la la mano en el bolsillo de momento saca un lipstick y se pone el lipstick y y y y obviamente lo que tú el proceso mental es eso le pertenece a una mujer judia que está allá adentro que la van a matar y y la manera casual en la que ella ella lo mira y y no le pasa por la mente la el sentido de culpa de que canto de puta eso le pertenece a alguien que va a morir o que ya murió o sea pero en mi opinión no hay no hay no hay no hay un un problema ni un deseo de resolver un problema una historia de debería de tener un problema un villano un sabe algo que es que 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 termine en una resolución tremenda mierda tremenda mierda la quiero hablar ahora simplemente vuelta a ver si es bien mierda vea 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 dónde está dónde está dónde está mano yo la yo la alquilé en prime lo que pasa es que ah porque fuimos al cine y yo me aborrecí tanto que nos fuimos a mitad ah tú fuiste del cine y después la viste en prime y peleé con vero y dije pues también vamos a alquilarle en casa para ver esta mierda wow el mismo día sí todo esto fue ayer el no contó eso ahorita el no contó eso ahorita el no contó eso ahorita ajá cabrón ta cabrón yo pensé que fue como que la viste el lunes en el cine y después la viste en discutirte en tu casa y la viste pero cabrón tuvieras que ver en el cine no en verdad les voy a ser bien sincero el dolor de espalda que tenía en el de esto me estaba agobiando bien cabrón te lo juro te aburrió la película claro no pero pero dónde está está en fine earth la vi en fine earth ah pues yo creo que puedo ir al cine y verla pero también tiene es que yo prefiero a veces gastar los chavos en el cine que gastarlo en prime como que a mí me gusta el el mundo del cine no cabrón y hay un sonido hay unos momentos que tiene un sonido que lo escuché en el cine y después cuando lo oí yo diales ese sonido se escuchaba mucho más cabrón en el cine por ejemplo te puedo dar un mini spoiler no ok eso es peor verla en televisión no no es peor vayan a verla en el cine vayan a verla en el cine jajaja es más mierda no pero cabrón es que el traveling hay muchos momentos jajaja 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 me imagino macho pero vámonos jajaja no 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 yo me hacía así el bien incómodo yo hasta que pero dice quiere ir y yo no macho pues si jajaja jajaja no diciendo el no primero para disimularlo dale dale vamos cabrón nunca había pensado ni esto ya mira a lo que hemos llegado antes tú te ibas del cine y era pedir rain check o algo porque la película no ibas a ver en un año casi 6 pesos y ahora es como que cabrón mira ponla ya en casa solo irte del cine irte del cine y llegar a tu casa y ponerla y darle por el frente a donde te quedaste si 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 cabrón cabrón hacho la cara de vero tiene que ser priceless escúchale el primer jajaja y vero jajaja jajaja como si yo como si yo lo conociera haciéndose el que ok esto es nuevo ya no vas a ver a la quinta pero dios mira te quieres ir te quieres ir jajaja jajaja no dale jajaja este es como que mira no quiero hacerle eso jajaja vámonos o sea no hay no hay un momento de ok aguantón que sea 10 minutos más jajaja 10 minutos claro estuve como hora y media jajaja papi la película esta bien long escuchando a parito jajaja cabrón jajaja cabrón entonces me encojono bueno me fui a verla porque yo me meto yo me meto así en Rotten Tomatoes y digo y digo tiene que haber alguien de acuerdo conmigo cabrón está todo el mundo super mamando con la película es que me imagino que ya el mensaje o sea el mensaje que lleva quizás pues es más grande y por eso es que se lo mamaron bien conmigo no entonces dicen como que una obra maestra lo que lograron hacer la ley pero yo digo una gente viviendo una vida cotidiana y ponle un sound effect de metrallete y tiro atrás jajaja y que hablen alemán no este también hay par de escenas no va a seguir contando ahora que la estoy pensando suena cabrón esta película está buena tú la quieres ver carlito es que es verdad yo también odio las cosas que son bien pretentious como pretensiosas yo también eso me la pelo un poco pero en verdad todo lo que has contado es como que se escucha cabrón pero lo podían hacer más movido o sea quizás lo podían hacer más movido y no tan experimentar como que voy a dejar el negro tres minutos la jodida película que me trajo por estar que hace para el directo porque rompimos cabrón vamos a dejar tres minutos para que el oído de la gente se acopla lo que va a pasar para atrás papi vamos a romper dale tres minutos cabrón eso mismo es como que vamos a con este momento le estamos diciendo a las personas que el sonido la banda sonora de esta película es bien importante porque a mí me tripió don't correct la de guerra cabrón cuando yo vi eso en el cine en que te dijeran que la viera no sé como puñeta cabrón y te lo juro que tú sentías la que estaba hecha para eso las balas tú las sentías o sea las ponían por las bocinas por diferentes lados y tú sentías como si la como que pling pling y tú como que sabe algo cabrón de zone of interest que quizás te la venda un poquito más no usaron iluminación todo iluminación ahhh cabrón esas luces que temporales jajaja usen la ternera vamos a jugar con el solado pero tú sabes que esta parte es en iPhone no en verdad eso está cool pero le quitaron trabajo a alguien dejaste a los que hacen luces sin trabajo hijo de puta pa 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 esas son cosas ahora que no tenían los chavos por favor alguien véala la voy a ver la voy a ver por favor que si gano Oscar o sea en verdad siento que me va siento que me va a gustar lo más probable porque claro ahora tú entras bien yo entré como que jaja yo voy a entrar como que que bueno que hiciste eso porque eso es bien malo acho estaba todo bien cabrón y tú una mierda yo empecé a ver que también estaba nominado a maestro que era ok maestro no la vi completa y no la he podido seguir viendo cabrón estoy a mitad ahí estoy cuando él se encuentra con ella en que están como en un teatro super empezando que están en un teatro ahí apagado que ella conoce yo no sé quién no sé si el teatro del país no me acuerdo y es que yo la vi y yo dije la gente está haciendo porque pero él se ve cabrón no pero pienso que ah es que no cabrón no sé a dónde llegué eso pero mira por ejemplo el cine el propósito del cine es sentarte y entretenerte y cabrón si cuentas una historia bien importante en donde tú te nutras intelectual y espiritualmente pues mejor pero cabrón entretener debería ser el el lo más prioridad pero cabrón si tú no me entretienes es que para mí depende la película que vas a ver el watch time llegó a hasta cuanto pero para mí es como que para mí una película que te haga cuando tú sales del cine y tú estés como que no puedo dejar de pensar en esto o no puedo dejar de pensar en la escena o en esto para mí eso es mejor que entretenimiento no sé si me explico como que como como explica explica de nuevo como poor things que la gente cabrón en el podcast que hicimos yo dije que me sentí un poco incómodo con las escenas de eso y la gente como que no le entendió que bruto mire rascabicho yo entendí la jodida película fue que me sentí incómodo pero lo dije es un peliculón y es algo que va a ver mismo pero entretiene sí en verdad está entretiendo pero es un poco pretentious también y es de pues va por ahí pero cada el otro día yo estaba pensando en eso y el otro día yo estaba y pensaba y coño pero si no me gustó tanto porque estoy y la pensaba la he pensado tanto que ya cabrón ya la recomiendo mira vean la jodida película no y en verdad los colores la cámara que usan ahí se ve rara a veces la música este está cool pero no entienden bien bellaca esa mente de esa bebé papi es como 80 que no le gusta a christopher nolan ok pero por ejemplo don kirk me encantó me mento me encantó la batman 1 la primera batman que hizo me encantó sí sí pero hay entretenimiento pero cuál es la que no duerme que está en alaska que sale robin williams y el pachino el pachino y robin williams este es inception no 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 que es como de alaska que nunca se pone de noche ah no he visto eso eh cómo es que se llama cuando tú no puedes dormir insomnio creo que se llama insomnio esa película esa esa fue la primera que yo di como no sé interstellar he hablado mucho que es como que se ha puesto más y más como que es como un rompecabezas es como de cabrón otra que me viene a la mente es como arachium for a dream esa película es súper incómoda y difícil de ver pero después tú estás todo el tiempo pensando en esa jodida película con Jared Leto este cabrón no esa película es de el director de esa película ajá es Darren Aronofsky que es el mismo de Black Swan ¿tú viste Black Swan? sí esa película si mirala a Requiem for a Dream tú la dices cuando se acaba tú dices no quiero volver a ver eso pero diablo que peliculón son películas bien pesadas pero ajá si no han visto esta película esto es un peliculón pero es bien fuerte cabrón súper mega fuerte a mí me gusta también la de o sea fuerte no sexualmente como que fuerte de lo cruda que es son unos adictos habla de la adicción en todos los aspectos porque la mamá creo que es adicta a las pastillas él es adicto a la heroína o la mamá era adicta a juegos a un juego de televisión ajá con pastillas exacto eso mismo él el cabrón es una película súper pesada pero altamente recomendada y como a Cloudwork Orange no sé si también has visto otra que tú dices como diablo que cosas algares están literal eh haciéndole algo malo a una mujer unos tipos no quiero decir la palabra para que no desmoneticen y la musiquita que pone en el fondo es como que bien fucked up todo lo que está pasando pero un peliculón tú sabes quién hizo eso también tú has visto la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino ajá pues la parte que le están cortando la oreja al pana también tiene una musiquita que es bien alegre y es como uy cabrón tú no puedes hacer eso ok vamos a ver la película porque estaba pensando como que ok esa película que yo vi son of interest no ganó best picture creo que ganó best international pero en mi opinión se ha puesto tan pretenciosa la vuelta de los oscares que el gran premio de la noche es best picture que yo pienso que a medida que mientras más para atrás te va más fácil de entender la película ok ah cabrón ganó son of interest cabrón este año o no espérate ah no no perdón ganó Oppenheimer Oppenheimer ok fue fácil de entender Oppenheimer es que no la he visto ok yo no la he visto tampoco el año pasado ganó everything everywhere all at once difícil de entender peliculón peliculón dice comba si a mi me gustó también 2021 CODA 2020 Nomadland ah Nomadland yo la vi es de Nomadland esta cabrona Parasite peliculón si esa esta bien cabrón otra que te hace pensar por muchos días ya lo Parasite sabes que retiro lo dicho los oscares son certeros Parasite hija de puta pero nada me frustré me frustré con con esa película soy un inculto soy un Steven Spielberg quiero verla quiero verla por favor vela y toma nota como que jajaja tu te acuerdas de una noticia eso que tu ibas para el cine y por twitter ibas poniendo escena por escena yo lo hago todavía si yo voy a grabar un podcast con Vero y estamos viendo aunque sea en el cine o esto hago uno otro pero a mi me daba mucha risa ese jajaja ahora la tipa se acaba de besar y una vez yo fui contigo y Kiko que era una película cristiana y estaban ustedes de Yarrul jajaja y estaban ustedes ahí ok cabrón a mi ese contenido estaba cabrón porque tu por twitter ibas contando la película a tu manera ok la chamaca después de cuatro días se acaba de besar con el tipo esa era la van acaba de botar un papelito en el zafagón que ese papelito era importante para arriba cabrón en verdad era bien cómico eso es que si tu cuando yo me siento así en el cine y pienso en este elenco la chiquilla saca el teléfono en esta película trabajaron mil personas sabes hagan el ejercicio cualquier película que a ustedes les gusta quédense para los créditos y eso es muchos minutos hay de gente 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 y nadie dijo esto es una mierda claro no es eso está todo ese de cruz y está el que la compra y acepta ponerla en el cine también como que claro los cines deben hacer un como un filtro de que mira no en verdad esa peliculita no la podemos pero son chavos entiendes no y hay muchos argumentos que tu puedes decir como no va a vender porque esto es para los niños como que mira esto es una comedia romántica para atacar las parejas no y hay películas cristianas cabronas pero esa no me acuerdo cual era estaba bien malita estaba bien mala bien mala pero bien mala mira aquí en el 2014 ganó Birdman esto es un peliculón de mis películas favoritas Birdman cabrón ahorita la iba a mencionar y dice me había olvidado el nombre porque Birdman es una película que acompaña al actor en todo momento pero cabrón te distrae hay como que no sé estoy siendo un fucking hater cabrón anyway Free Palestine tu la viste completa la vi completa y no te gustó y es que es que no me gustó porque lo que tengo aquí en mi mente es esto ganar un Oscar pues cabrón se supone que Tenet te guste quizás porque es súper entretenida cabrón la debería ver de nuevo soy un hater soy un hater voy a ver Tenet veee cabrón Tenet fue una película que yo salí estuve hablando como seis días yo creo con con todo el mundo y la entendiste de la primera sí yo creo que la vi dos veces pero la primera entendí bastante pero estaba bien perdido incluso que a veces cuando yo la entiendo me pongo a buscar como gente que hace en blogs a veces de explicando y cosas y yo ahí mirando y ya déjalo sí ya lo me perdí esto pues deja verla de nuevo soy pero para mí esa película es un peliculón y es y tiene todo ese factor de complicar y entretenido leí digo leí no vi como un un video ensayo que habla de un problema que tiene Christopher Nolan con el sony con el diálogo en las películas y es que él quiere cargar los canales de audio con tanto sonido que es difícil verdad si tú hablas inglés y no eres como nosotros yo veo las películas estoy leyendo subtítulos todo el tiempo que es difícil cachar el audio de tan cargado que está ¿tú sabías eso? sí como cabrón en la película de Dark Knight que está oh cabrón para mí se escuchaba cabrón con subtítulos pero me imagino la gente que lo ve sin subtítulos es como qué puñeta está diciendo este cabrón y cabrón en las escenas de tenes que tienen las mascarillas cabrón no se entiende nada cuando están hablando así con las mascarillas y respirando es como que cabrón se supone que el audio el diálogo importe y cuál es la Batman que hablan así porque en una parte él tiene que ir como que usar la máquina inverso el malo ajá y se tiene para poder respirar en el mundo ese dando para atrás tienen que ponerse aire por alguna razón oxígeno cabrón reglas de Christopher Nolan yo no me voy a yo no lo voy a que estoy muy bien dale vámonos para el carajo los quiero un montón redes sociales todas mis redes sociales son Rialengo y Rialengo 9 y aquí Rialengo TV y Rialengo TV YouTube cabrón cabrón YouTube puñetas siganme en YouTube más que en todos lados sabes que olvídate de Instagram yo quiero hacer eso yo estoy hasta poniendo fotos en YouTube como si fuera Instagram para acordarme de estar metido en YouTube voy a subir más contenido voy a un contenido con Chente que le cambiamos ahí buscalo dale siganme a mí los quiero y 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